Hey, muy buenos todos, guapísimos, aquí Chava Rix comentando, no es cierto, no. Hola, muy buenos a todos, soy MoiDier, amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una nueva serie que estoy aquí planeando con mi amigo Chava Slayer, o más bien mi hermano. Compañeros, compañeros. Compañeros, eh, dale, dale. Eh, que les iba a decir chicos, eh, una nota rápida, el sorteo del VIP ya está a punto de hacerse, una disculpa por el retardo porque la escuela y ese tipo de cosas, anda muy guido. Y pues esta serie en que va a consistir, pues esta serie va a ser de retos de Skywars, aquí en LogoCraft, si quieren, ustedes van a poner los retos, para que comenten en este video y pongan los retos de como ganan partidas, hacer craftear de esto, jugar con armor, sin armor, etc, etc. Nosotros en Yo y Chava seguiremos haciendo Chava. Yo y Chava haremos los retos que nos pidan, grabaremos así, va a ser nuevo contenido para el canal chicos, ya saben, se vienen nuevos cambios a mi canal. Y pues, ¿tú qué quieres decir Chava? Nada, que esto va a estar muy guay. Que esto se va a descontrolar. ¡Ajá, ajá, ajá! Y bueno chicos, pues yo me despido, este es un mensaje informativo, así que para que vayan poniendo sus retos, estos retos se van a hacer cada semana. O depende, si hay muchos comentarios, va a haber más videos, más congruentemente creo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y bueno pues, yo me despido y nos vemos, hasta la próxima. Adiós.